Alejandra, buenos días. Muy criticado el anuncio que hicieron el el sábado de una eventual alianza PAN PRD para el dos mil dieciocho. Hola Ciro, saludos al auditorio, buenos días. Fíjate que el reto que estamos identificando ahora es el el lograr comunicar completamente lo que lo que se dijo este sábado. Lo que nosotros hicimos desde el PRD fue reiterar el llamado que lanzamos el ocho de abril en una concentración grande en el en el Zócalo de la ciudad donde desde ese entonces llamamos a la conformación de un frente amplio ciudadano. Convocamos a todas las fuerzas de oposición del país para poder el el darle forma a este frente que tuviera como objetivo cambiar el rumbo del país, no solamente juntarnos para ganar la presidencia, sino generar un proyecto que le diga a la gente con claridad qué proponemos para atemperar la inseguridad, para generar empleo, para los temas, resolver los temas de educación de los jóvenes, entre otras cosas, y que después de diseñar este proyecto, que pudiéramos entonces entrar a la discusión de quién puede ser el candidato, no hacerlo al revés, no hacerlo como lo hemos venido haciendo históricamente en este país, primero ahora el proyecto, después el candidato, y en este mismo, en esta misma ruta muy importante, Ciro, el poder generar las herramientas que le den la posibilidad a quien encabece este proyecto de materializarlo, es decir, garantizar gobernabilidad, quien gane la presidencia en el dos y dieciocho, pareciera que no podrá hacerlo con más de la tercera parte de la votación, un tercio de la votación. Alejandra, pero para entender, ¿alianza sí o no en el dieciocho con el PAN? Seguramente tendrá que pasar por las alianzas, pero no solo con el PAN, no solamente con un partido, necesitamos de la suma de muchos otros partidos. ¿Alianza con el PRI? Es alianza, ojalá que con el MC, ojalá que con el PP. Pero no, no con el PRI. No con el PRI. No con Morena. Está abierta la posibilidad de que en este frente participen todas las fuerzas políticas, incluido Morena. Menos el PRI. Menos el PRI, porque es el gobierno en turno, pero además muchos afirmamos que es quien ha tenido al país pues sumido en esta condición de emergencia que hoy estamos, que hoy estamos enfrentando. Es muy importante, Ciro, el poder dejar claro que no estamos hablando de solamente de lo de una alianza electoral con ningún partido o entre dos partidos. Estamos hablando de un llamamiento político a la conformación de este frente que es más más amplio que que un tema electoral, va más allá de lo electoral. No había quedado claro. Y además le abre un espacio a los ciudadanos, que esa es una gran característica. El ingeniero Cárdenas comenta el día de ayer que para él esto solo tiene sentido si primero va por delante el proyecto y si realmente logramos que este proyecto tenga las herramientas suficientes para poder ser materializado y si cuenta con el respaldo de ciudadanos. Por eso la convocatoria va dirigida no solo a partidos políticos, sino también a intelectuales, académicos, en general, a la población en general. Eso es lo que estamos planteando. Nos acaba de decir hace unos momentos aquí el presidente del PRI, Enrique Ochoa, que van a ganar el Estado de México, pero que también van a ganar Nayarit, Alejandra. Dicen, no hay una sola encuesta nacional que diga que va adelante la alianza PAN-PRD. Sí, claro que sí, nosotros tenemos otros datos, pero además es un asunto hasta de sentido común, es matemático, tú sabes lo que ha pasado en Nayarit, donde está detenido el exfiscal que estaba en funciones. Pero tiene razón Enrique Ochoa cuando dice no hay una encuesta nacional, es que ya no hay encuestas nacionales. Pues ya sabemos que además con sus reservas las encuestas nos ayudan para tener datos, pero lo cierto es que vemos todas las condiciones, en el dos quince se vivió así, la suma PAN-PRD fue efectiva, aún y cuando no teníamos estas condiciones lamentables que está viviendo Nayarit, por eso vemos que ahí tenemos todas las posibilidades de ganar, vamos a ganar, y también en Veracruz, en el Estado de México, en Coahuila, va el PRD, vamos con candidato propio, y vemos también grandes posibilidades, tú mismo has dado cuenta de que tenemos un candidato que ha sido una revelación. Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver, está creciendo. Parece, parece que está haciendo una revelación, parece un gran candidato, vamos a ver cómo le va. Mira, nos quedan menos de dos semanas, nosotros vamos a seguir trabajando y pensamos que podemos dar la sorpresa y podemos ganar. Lo veremos, muchas gracias por esta aclaración, Alejandra. Con mucho gusto, Ciro, buen día, saludos a todos. Buen día. La presidenta del PRD, Alejandra, Alejandra Barrales. ¡Gracias!